En creencias limitantes, no diga que tú no puedes, no diga que tú no eres capaz, no diga que el mundo conspira para no ayudarte, que tú y siempre cosas malas te deben pasar, que la vida es difícil, debe cambiar, reformatear tu mente, tu vida, tus emociones deben estar en coherencia continua y alineada para llegar a lo que tú quieres. Dejar todas las creencias limitantes, pensar positivo, no importa que el mundo que te rodee esté difícil, tú debes comenzar a pensar que las cosas serán fáciles, que tú puedes, que tú eres capaz, que no tienes miedo. El miedo es lo que nos impide alcanzar muchas cosas, porque no creemos en nosotros, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al no poder conseguir las cosas, a tal vez tenemos miedo a lo que dirán, a que yo lo intenté y no pude. Todas estas cosas nos detienen. Entonces, yo digo que lo contrario de la valentía no es el miedo en la actualidad. Lo contrario de la valentía de esforzarte es la conformidad, porque te sientes conforme como estás. Simplemente tienes idea que quiere convertirte, que quiere llegar a ser alguien, pero tus ideas no están en coherencia con lo que tú quieres llegar. Entonces, levántate de ese mueble. Déjate de reunir con personas negativas, impuntuales, falsas, mentirosas, personas que solamente tienen la visión para vivir el día a día. No, debes mirar más allá de lo que tus ojos están mirando, seguir hacia adelante, decir yo puedo, yo me lo merezco, soy capaz, voy a seguir, soy fuerte, soy valiente, soy decidido, me lo merezco, soy bendecido, soy fuerte, soy valiente y puedo todo. Sé que el mundo está a mi favor y que todas las cosas que suceden es para ayudarme, para ayudarme a crecer, para ayudarme a ver dónde he fallado, cómo puedo hacer las cosas mejor. Todas estas cosas te van a ayudar. Es así que debemos pensar. Es así que debemos actuar. Es así que debemos decir, yo puedo, yo sé que yo puedo. Cuando pensamos así, vamos a comenzar a ver pequeños cambios en nuestra vida, pero debemos saber qué es realmente lo que queremos. De hoy en adelante, piensa, medita, reformatea tu mente y piensa cuáles cosas tú quieres y cuáles cosas te impiden a llegar a eso que tú quieres. De hoy en adelante, di yo puedo, prepárate. El mundo está listo y esperando aquello que están preparados, pero debes prepararte, debe informarte, debe poner en práctica esas ideas que tú tienes sin miedo, sin temor, sin miedo al fracaso, es seguir adelante y pensar que tú puedes. Así debes pensar. Es mejor estar preparado, estar listo, aunque no tengamos la oportunidad y no que llegue la oportunidad y no estemos preparados. Debemos convertirnos en una persona que podamos ver que todo lo que nos sucede es para nuestro bien, es para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a mejorar, para ser mejor cada día, pero nuestras ideas deben estar en coherencia con lo que hacemos. No basta con simplemente pensar en convertirte en alguien poderoso, en alguien próspero. Es necesario marchar, es necesario lanzarte, es necesario poner en acción los pensamientos que tienes. Es preferible caminar solo con objetivos firmes que te lleven a donde tú quieres y no que esté rodeándote de personas que te impiden llegar hacia donde tú quieres llegar. Espero que estas informaciones te ayuden, te ayuden a reflexionar, te ayuden a meditar y a reformatear tu mente y que pongas en práctica tus conocimientos y que tus ideas estén en sintonía, que estén sincronizadas, que estén en coherencia con lo que estás haciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde y de hoy en adelante conviértete en lo que tú puedes, en lo que tú puedes lograr, en lo que solo tú tienes la capacidad de convertirte. Olvídate del mundo, olvídate del resto, olvídate de lo que sucede en el mundo, infórmate de las cosas que te puedan nutrir, infórmate y da alimento mental a tu cerebro, cosas positivas, cosas que te inspiren a seguir caminando hacia un destino mejor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este video te gustó, compártelo con otras personas, compártelo en tu Facebook, compártelo por WhatsApp y ayúdame a que estas informaciones puedan llegarle a otras personas que se sienten estancados, que creen que no pueden, que creen que no tienen la posibilidad de convertirse en lo que ellos pueden convertirse. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano, Aroní Rodríguez. Chao. Gracias por ver el video.